de 2020 y de esto se trata la dinámica de esta tarde. Díganme, ¿cuál es el match que más les gustaría? Mis deseos y yo también quiero leer los suyos. Así que escríbanme a mi Twitter, al Twitter del programa arroba Saturday WWE. Y ahora sí vamos a recordar lo que sucedió en este año. Para cerrar este año hay que recordar lo que sucedió en el 2019. Y regresó un título que ya lo teníamos muy extrañado, el título 24-7. Entonces vamos a recordar quiénes fueron todos los campeones de este título en el año. Yo sigo en modo Merry Christmas and Happy New Year. ¿Ya vieron mi Twitter? Es de Undertaker. Pero bueno, ahora vamos a hablar del amor. Porque el amor estuvo en el aire en este 2019. Y vaya que sí, cuántas parejas no hubo. Pero bueno, vamos a irnos un poquito atrás. Ya que en septiembre del 2016, Lana y Rusev se casaron en Bulgaria después de varias bodas que tuvieron. Este año nos sorprendieron con que la historia de amor llegó a su fin. Sucedió algo que nunca antes habíamos visto, ya que se llevaba a cabo el Crown Jewel en jueves. En viernes, cuando se iba a llevar a cabo SmackDown, los de NXT tomaron la marca azul. Después de que tomaran SmackDown, tomaron Raw, después otra vez SmackDown. Así que Triple H dio la palabra y dijo, por primera vez en la historia, NXT va a formar parte de Survivor Series. Pero antes de esto sucedía un acampal y esto sucedió en SmackDown. Vamos a seguir recordando lo que sucedió este 2019 en WWE. Pero antes les recuerdo la dinámica. Porque yo quiero saber en serio cuál es el match que más se te antoja ver en el 2020. Así que mándamelo a mi cuenta aquí en WWE Zero Day Night repasando lo que sucedió en este 2019. Y fue un gran año para los mexicanos, ya que los pudimos ver en diferentes matches, en diferentes eventos. Muy importante, ya que siguen creciendo, van creciendo. Y de hecho me gustaría platicar de la noche del señor 619. Que comenzó con una eliminatoria para encontrar al retador, en la que también participaron Randy Orton, True McIntyre y Ricochet, siendo el enmascarado el vencedor. El fenomenal se burló de nuevo por este reto, pero eso no duraría mucho, ya que el mexicano arrebataría el título de los Estados Unidos y así fue como Rey Misterio se convirtió en el campeón.